Hola, hoy voy a hablaros un poquito de teletransportación cuántica. Es un tema que suele suscitar mucha curiosidad. Voy a intentar explicaros un poquito. Primero una idea cualitativa de en qué consiste y luego, para el que quiera profundizar un poco más, un ejemplo sencillo analizado con un poquito más de detalle. La teletransportación cuántica fue predicha en el año 93 por Bennett y llevada a la práctica en el 97 por Zellinger y Popescu y desde entonces pues se han hecho experimentos teletransportando estados, como veremos, de sistemas más complejos y a distancias mayores. Creo que actualmente el récord está en los trabajos hechos publicados en el 2017 en China, en que se teletransportó a 1.400 kilómetros el estado de varias partículas utilizando un satélite. Bien, la idea es utilizar el entrelazamiento cuántico para teletransportar el estado de una o varias partículas, es decir, no de las partículas en sí. No se teletransporta materia, se teletransporta el estado de la materia. Por tanto, no es exactamente lo que se entiende normalmente por teletransportación en las películas de ciencia y ficción. El sistema original sigue estando donde estaba, pero su estado se transfiere a otro sistema. Bueno, tal vez penséis que esto no tiene la gracia que cabía esperar, pero por un momento pensad que se pudieran teletransportar sistemas muy complejos, por ejemplo, un ser humano. Un ser humano en el fondo es un conjunto de partículas, electrones y núcleos en un determinado estado cuántico. Y ese estado contiene toda la información sobre la vida de esa persona. Sus memorias que estarán almacenadas en las moléculas de su cerebro, su carácter, su comportamiento, su aspecto, su historia. O sea que si realmente se consiguiera teletransportar el estado de un ser humano a otro conjunto de partículas en otro planeta que tuviera la misma composición y recuperara ese estado, pues podríamos decir que esas partículas constituyen la persona original, porque tendría todo, todas sus vivencias. En fin, esto no es concebible en un futuro próximo ni medio, pero sí que se teletransportan sistemas muy pequeños y esto tiene interés, por ejemplo, en computación cuántica, en algunos experimentos de física, por ejemplo, se podría teletransportar el estado de partículas con vida media muy corta a otras más estables y, por tanto, estudiarlo con mayor facilidad. Se puede transmitir el entrelazamiento mediante teleportación a través de canales con ruido. Y hemos visto que transmitir partículas de forma que se conserven los estados de superposición cuánticos, en particular el entrelazamiento, es una cosa muy difícil porque interferencias externas pueden hacer que se pierdan estas superposiciones. Pues bien, si en vez de transportar las partículas se transporta el estado, se pueden evitar estos inconvenientes de la transportación física de materia o fotones. Esto es una cosa que se está estudiando para hacer repetidores cuánticos que permitan transferir información entre diferentes puntos. Eso también podría permitir conseguir memorias de estados cuánticos más estables. Si en un sistema se genera información, pero no hay suficiente aislamiento para poder preservar esa información, se podría teletransportar a sistemas más seguros, mejor aislados, en los cuales la información se pueda preservar mejor. Esto permite establecer conexiones entre computadores cuánticos y es posible que en un futuro las comunicaciones se puedan beneficiar de esta teletransportación. Bueno, vamos a concretar un poco y ver cómo se puede efectuar la teletransportación en un sistema sencillo. Vamos a ver cómo teletransportar el spin de una partícula a otra. Como de costumbre, vamos a suponer que hay dos personas, Alice y Bob, y Alice tiene una partícula, la partícula 1, en un determinado estado. En concreto, su spin tiene una orientación concreta. Vamos a suponer que son partículas de spin 1 medio, por ejemplo, electrones, y quiere transferirlo a una partícula que tendrá Bob y que puede estar a una distancia muy grande. Para ello, utilizan un sistema que está entre ambos que genera parejas de partículas entrelazadas. Por ejemplo, las partículas 2 y 3 pueden estar en un estado entrelazado del tipo de los que hemos visto en ejemplos anteriores. Por ejemplo, el estado singulete de dos partículas con spin 1 medio era un estado en que los dos espines estaban entrelazados y, por tanto, lo que le ocurre a uno afecta a lo que le ocurre al otro. La partícula 2, por ejemplo, se envía a Alice y la 3 a Bob. Y Alice lo que hace es una medida de un estado de tipo Bell. Estas son medidas que lo que hacen es entrelazar partículas. O sea, que ella lo que va a hacer es entrelazar a la 1 con la 2. Y, como veremos enseguida, esa medida desentrelaza a la 3, pero hace que la 3 adquiera el estado que tenía la 1. Con lo cual, al final, Bob va a tener a la partícula 3 en el mismo estado que inicialmente estaba la 1. Cualitativamente, se puede interpretar un poco la idea de la siguiente forma. Si, por ejemplo, las partículas 2 y 3 estaban en ese estado que hemos llamado singulete y que ya hemos comentado que es un estado en el que no sabemos, es imposible asignar una dirección al spin de la 2 o al de la 3, pero sí que sabemos que ambos tienen direcciones opuestas porque se puede medir, por ejemplo, el spin total y comprobar que es 0. Son dos vectores que cuando están opuestos dan una suma 0. Pues bien, la idea es que si ahora Alice hace una medida que entrelaza las partículas 1 y 2, de forma que ahora el spin conjunto de 1 y 2 pasa a ser 0, si antes la 2 y la 3 tenían spins opuestos y ahora la 1 y la 2 tienen spins opuestos, pues al final la 1, o sea, la 3 va a tener el spin que tenía la 1. Su spin sería opuesto al de la 2, que es opuesto al de la 3, luego al final tiene el estado de spin que tenía la 1. Bueno, la explicación no es muy rigurosa, pero es un poco la idea cualitativa de por dónde van los tiros. Vamos a ver cuál es la explicación rigurosa. Y aquí los que no tengan nociones de cuántica pueden desconectar unos minutos, porque esta transparencia va a ser un poquito más técnica. Bien, primero, el estado de la partícula 1, el estado más general de spin de una partícula como el electrón, con spin 1 medio, es una combinación de un estado con spin para arriba y un estado con spin para abajo, donde los coeficientes son arbitrarios, son números complejos cualesquiera. Bueno, tienen que cumplir una condición de normalización, lo único. Pero esto es la forma más general del estado de spin de la partícula 1. Ese es el estado que queremos transferir. La cajita roja que habíamos puesto aquí va a generar a las partículas 2 y 3 en un estado singulete, que ya hemos dicho que es un estado en el que el spin total de la 2 y la 3 es 0, pero los spins individuales están indeterminados. Solo sabemos que son opuestos. ¿Cuál es el estado conjunto de las tres partículas? Bueno, la 2 y la 3 están entrelazadas, pero la 1 no lo está con estas dos. Y cuando dos sistemas no están entrelazados, su estado global es el producto del estado de ambos. O sea que el estado global de las tres partículas es el de 1, que es este, lo he puesto aquí, por el de 2 y 3, que es este. Este ya no se puede separar en producto de 2 y 3 porque es un estado entrelazado. Y este producto se puede resolver pues como los productos ordinarios. Multiplicaríamos este estado por estos, con lo cual es spin para arriba por spin para arriba y para abajo. Spin para arriba de la 1 por el de arriba de la 2, el de la 3 para abajo. Y los coeficientes los he sacado fuera. El c más y el 1 partido por rey de 2. Luego, este multiplicado otra vez por estos, esto de aquí. Y finalmente, el estado este de aquí, con coeficientes de menos, spin para abajo de la 1, spin para abajo de la 1, multiplicado por este, que es este, y este, que es este, para la 2 y la 3. O sea que este es el estado de las tres partículas. En este estado, Alice, que ha recibido a la partícula 2, efectúa una medida del spin total de la 1 y la 2. Con lo cual, esto es la propiedad que mide, esto es en realidad el cuadrado del módulo del spin, y vamos a suponer que obtiene el valor 0. Podría obtener también un valor igual a 2, pero vamos a considerar, se puede demostrar que son los dos únicos valores que se pueden obtener cuando se mide ese cuadrado, el módulo al cuadrado del spin, de dos partículas de spin 1 medio. Solo puede obtener 0 y 2. Vamos a suponer que ha obtenido el 0. La medida hace colapsar al estado de las tres, de acuerdo, o sea, el colapso, lo que hace es proyectar el estado de las tres sobre este estado de la 1 y la 2, que es el estado que corresponde a un spin total 0 de la 1 y la 2. Ahora, fijaros, este estado es muy parecido a este, pero en vez de afectar a la 2 y la 3, afecta al 1 y la 2. Si yo he medido esta propiedad y he obtenido el valor 0, automáticamente la 1 y la 2 colapsan a un estado de este tipo. Y, matemáticamente, el cambio que sufre el estado global se puede expresar como esto, que es un operador de proyección sobre este estado de la 1 y la 2, aplicado al estado original, antes de la medida. Bueno, sustituyo aquí esto por esto y este es el operador de proyección. Lo que hay en esta cajita lila, que es esto mismo, es el operador que me dice cómo cambia el estado de las tres. Y aquí he puesto el estado de las tres, que es lo que habíamos obtenido aquí. Bien, esto funciona como un producto escalar, o sea, vamos a multiplicar esto por esto de aquí. Y los que saben un poquito de cuántica sabrán que cuando multiplicamos estados diferentes, además son estados ortogonales, el producto da 1 si multiplicamos un estado por el mismo y 0 si son estados diferentes. Por ejemplo, cuando multipliquemos esto por esto, el estado de la partícula 1 y 2, aquí es el 1 para arriba, el 2 para abajo. Aquí los dos están para arriba, pues daría 0. Pero, si multiplicamos esto por esto, ahora están los espines 1 y 2 igual aquí que aquí, y el resultado es 1. Por tanto, va a quedar un término que será producto de esto, por esto, que es 1, y nos queda aquí el estado de la 3, multiplicado por estos coeficientes, que es lo que he puesto aquí, el estado de la 3, multiplicado por c más y por raíz de 2, y un signo menos que viene de aquí. Hacemos lo mismo con el segundo término, este del operador de proyección. Al multiplicarlo por este sale 0, por este también, pero aquí encuentra 1 igualito. Para abajo la 1, para arriba la 2. Por tanto, este es el único estado que no da 0. Dará 1 el producto, y me queda un phi3 apuntando para abajo, que sería este término de aquí. De hecho, este dibujito tendría que haber estado aquí. Bien. O sea que, de todos los términos de este producto escalar, solo me quedan estos dos. Y fijaros. Bueno, y aquí queda un término que me indica que las 1 y 2 pues quedan en el estado este singulete que habíamos dicho. O sea que ahora el estado es producto. De este estado para la 1 y la 2, que ahora están entrelazadas, y este estado para la 3, que se ha desentrelazado de la 2. Pero fijaros, este estado es el mismo que tenía la 1. Porque luego hay que renormalizar esto y tal. O sea, esto es exactamente lo mismo que esto. En fin, salvo un cambio de signo que es irrelevante. O sea que efectivamente, la partícula 3 ha heredado el estado que tenía la 1. Bueno, cerramos el paréntesis técnico y terminamos con unos comentarios generales. Primero, en este sistema, que es el que propuso Zellinger, si, al efectuar la medida ALIS de esta propiedad conjunta de la 1 y la 2, no tiene 0, sino 2, el método no funciona. Y se puede comprobar que en el 25% de las veces obtendría 0. Por tanto, es posible que tengan que repetir varias veces el experimento hasta que a ALIS le salga un 0 y entonces y le puede llamar por teléfono a Bob y decirle esta vez esta vez la cosa va a funcionar. Porque en ese caso, seguro que, de acuerdo con este razonamiento, Bob va a obtener en su partícula 3 el estado que tenía ALIS en la 1. Hay una variante del experimento propuesta por Vopescu que no tiene ese inconveniente y, por tanto, funciona en todos los casos. pero, bueno, he descrito la de Zellinger que es un poco más fácil de entender. Bien, la partícula 3 recupera el estado de la 1 pero el de la 1 se ha perdido. O sea, no estamos clonando la partícula 1 ni el estado de la partícula 1. El estado de la partícula 1 se pierde. Si esto se pudiera hacer con personas, la persona clonada desaparece, sus partículas ya estarían en un estado que ya no es esa misma persona y las partículas del otro punto del que recibe el estado recuperarían el estado de la persona original. Ambos, ALIS y Bob, no necesitan ni siquiera saber cuál es el estado transmitido. O sea, aunque no sepan cuál es el estado, tendrán la certeza de que ese estado ha sido transmitido. De hecho, ALIS ni siquiera necesita saber dónde está Bob. Con tal de poderle transmitir por la radio como sea la información de que ha obtenido el valor cero del spin y por tanto el experimento es bueno, bastaría. O sea, que ni siquiera necesitan saber dónde está cada uno. Lo único, sí, la persona que, la cajita envía que envía las partículas dos y tres, claro, tiene que saber dónde están para enviárselas. El estado de la partícula uno ya hemos dicho que es completamente arbitrario. Incluso, podría ocurrir que la partícula uno estuviera entrelazada con una cuarta partícula que aquí le he llamado cero y entonces se transfiere el entrelazamiento. O sea, después de transmitir el estado de la partícula uno de Alice a la tres de Bob, la de Bob pasaría a estar entrelazada con la cero, aunque esas dos partículas nunca hayan tenido conexión entre sí. O sea, que se transfiere ese entrelazamiento. O sea, que aquí conseguimos entrelazar partículas que nunca han estado ni siquiera próximas. Normalmente el entrelazamiento pues es consecuencia de que partimos de un estado de dos partículas en las que hemos medido algo conjuntamente y esas partículas han estado una cerca de la otra. Si luego se separan con cuidado se puede preservar el entrelazamiento, pero aquí incluso sin haber habido ningún contacto previo se consigue entrelazar la partícula cero con la tres. Esto se llama transferencia de entrelazamiento y tiene aplicaciones muy interesantes también en computación cuántica y ahora comentaremos alguna cosa más sobre ello. Permite técnicas de corrección de errores, en fin. Y esto se puede generalizar a conseguir entrelazar varias partículas y en un futuro pues se especula que podría servir para establecer comunicación encriptada de forma segura entre varios que participen en una conferencia por ejemplo entre otras aplicaciones. Bueno, vamos a comentar muy por encima esto de la de esta transferencia de entrelazamiento entre partículas porque realmente es muy curioso. Por ejemplo, en uno de los métodos se genera un par de partículas entrelazadas A y B por un lado y otro par de partículas que pueden estar muy separadas de las primeras C y D también entrelazadas entre sí. Este muellecito quiere decir que hay entrelazamiento. Las partículas B y C o sea, una de cada pareja se envían a Víctor a una persona que efectúa una medida de estas conjuntas de una propiedad conjunta de B y C y transfiere una información a Alice y Bob que entonces con esa información efectúan una operación sobre la partícula A que se envía a Alice y la partícula D que se envía a Bob de forma que A y D pasan a estar entrelazadas sin haber tenido contacto previo y pudiendo estar en puntos alejadísimos del planeta o del universo. Esto es lo que se conoce como este swap intranserencia de entrelazamiento y se ha conseguido hacer en condiciones realmente curiosas el experimento de 2012 de Dellinger fue famoso porque se hizo un experimento de este tipo en el que el Víctor decidía si entrelazarlas o no después de que Alice y Bob ya las habían recibido y además lo decidía por un sistema aleatorio basado en aleatoriedad cuántica con lo cual cuando se intende interpretar esto se llega a unas conclusiones muy curiosas del tipo que hemos comentado en la charla 2 de que parece que estamos modificando el pasado ya haré un vídeo específico de este experimento que creo que puede valer la pena de momento lo dejamos aquí y como siempre gracias por escucharme y por vuestra paciencia de este experimento en la charla 2 de la charla 2 ¡Gracias!